Oiga vecina, mejor no venga más Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va y evitamos un problema Verdad vecina, mejor no venga más O hablaré con su marido Si allá en su casa el amor no puede hallar No busque aquí, que aquí no se le ha perdido Con lo mío, 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 con lo mío no se meta Con lo mío, 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 con lo mío no se meta O es que usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío hay que ser mujer completa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentarme a un río crecido O una tigra mariposa Oiga vecina, mejor no vuelva más Porque me pone nerviosa Y no se sabe cómo puede reaccionar Con su rival La mujer cuando es celosa Verdad vecina, mejor no venga más O hablaré con su marido Si allá en su casa el amor no puede hallar No busque aquí, que aquí no se le ha perdido Con lo mío, 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 con lo mío no se meta Con lo mío, 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 con lo mío no se meta O es que usted no ha comprendido Que lo ajeno se respeta Y que para un desafío hay que ser mujer completa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Con lo mío, 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 con lo mío soy celosa Por cuidar de mi marido Soy capaz de cualquier cosa De enfrentarme a un río crecido O a una tigra mariposa Ay vecina, no se meta con lo que no le importa Óigame vecina, lo que le vengo a cantar Este es mi marido y no se puede prestar Búsquese otro hombre que esté libre de verdad No busque problemas que en verdad le va a encontrar No se haga ilusiones que no puede realizar Porque a mi marido ni ni bola le va a parar A él solo le gustan las mujeres de verdad No las arrastradas que poco le pueden dar Yo no como cuento y empiezo sospechar Que con mi marido usted se quiere quedar Pero yo defiendo lo que es mío de verdad Como gato en celo hasta la puedo golpear Ay vecina, no se meta, no se meta Óigame vecina, lo que le vengo a cantar Este es mi marido y no se puede prestar Búsquese otro hombre que esté libre de verdad No busque problemas que en verdad lo va a encontrar No se haga ilusiones que no puede realizar Porque a mi marido ni bola le va a parar A él solo le gustan las mujeres de verdad Yo no como cuento y empiezo sospechar Que con mi marido usted se quiere quedar Pero yo defiendo lo que es mío de realidad Como gato en celo hasta la puedo matar Oiga vecina, no busque lo que no se le ha perdido Mi hermana Oiga vecina, mejor no venga más Se lo digo por las buenas Aquí a mi casa no se viene a coquetear Mejor se va y evitamos un problema ¡Gracias! 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 ¡Gracias!